¡Vámonos! Tercer cancha 0-0 el marcador, todavía no se hace nada, bueno ya van una yuna, pero esta no se decide, 0-0. ¡Vámonos! Saque de Barajas, buena bola ya entró, al remate Mauro, ¿qué fue? Es buena me parece, no es acarreo, me parece que es buena. En la carrera es como levantarla y tirarla, esa nomás la pucha fue para adelante, ahí es donde está la mano, no la pese y la vuelve a tirar. El balón está perfecto, me parece que es profesional, él sabe lo que es bueno hacer. ¡Vámonos! Sirve Chuy, mala se va. Saque de Barajas, 0-0 todavía, no abre nadie, ya la trae Mauro, tira pichón, buena bola, cambio de saque. Saque de Chuy. Vámonos con el servicio de Chuy para el equipo de California, ya la trae sonrisas, el rojo con Barajas, buena bola que recupera Chelo. La bola está pasada, la recupera Mauro, una pichón, buena bola, abre el marcador para pichón, el mismo pichón, 1-0. ¡Buena, Mauro! Saque de Chuy para el equipo de California, una más. Buena bola que trae sonrisas, buen pase para Steven, ya la trae pichón, dale onda. Se equivocan en la acomodada, ni modo, se les fue. Ya la habían levantado, ya estaba muy bueno. Tranquilo, tranquilo, déjame narrar. Saque de Barajas, entra bien, lo trae Mauro. Chuy con Mauro, la acomoda. ¡Buena bola! Cambio nada más. Aplausos. Vámonos, saque de Chuy. Aplausos. 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 Ya sirve, vámonos. Aplausos. Aplausos. Ya la trae Barajas, se la dan. Rojo, buena Buen tape de pichón, pero sale para afuera Pica terreno afuera Cambio, 1-0 arriba de California Los de aquel lado de la cancha Steven dice que busque línea Le hace caso, ya lo trae pichón La bola con pichón Gira, buena bola Pegó al techo, la cambió de rumbo Cambio de saque nada más Eh, cigarro, dame un taco No te creas No, no, no sé Cigarro, viene de yoga Yo fui a su cancha de él Cuando fue Chelo y fue Kifas Y Galdino y los de aquí Buen saque de Chuy Vámonos con el remate de Steven Baja Buen bloqueo de Mauro Cuenta el 2 2-0 Tercer cancha Vámonos con el saque de Chuy Buena bola La trae bien sonrisas Rojo con barajas La acomoda La roba La encuentra Chuy No, Chelo La tira Mauro Buena bola Y ahí hay 3-0 el marcador Favor de California Pichón está libre Pero ya está bien jugado Ya jugó hartas Tiene que dejar trabajar A los compañeros Y ahorita el Chuy Ya anda bien prendido Vámonos con el servicio de Chuy Para el equipo de Pichón Y California Buena bola Ya la regala No, la tiene bien rojo La acomoda Rematón de Steven Cambio de saque Nada más John Jairo Acosta Saludos desde Colombia Mocoa Putumayo Ya está No conozco Andrade Lameda Gómez Dile a Mauro Que salude a su grupo Buen saque de Steven Lo trae Pichón Bola para Mauro A la acomoda Buen remate Por la banda Pegón Vámonos con el saque De Chuy Buena bola La trae bien Steven La remata Zurda Buen remate Cambio de saque 3 a 0 Favor de California Se va Se va el saque Primer punto para el equipo de Barajas y de Steven del rojo de sonrisas 1-3 bala se queda saque de Chuy buen saque de Chuy les complica la jugada regala Barajas bola para Mauro buen roce cuenta para el equipo de California 4-1 4-1 a favor de California saque de Chuy mala valió queso esta mano se quebró de la base ya no va a dar viniera demasiado rápido no le pude ni atravesar hasta la mía me la pateó pegó como patada quebró la base del teléfono ya estaba traigo otra base si quieren acomodarla en Calum se me desapagó la profesión vámonos ya sirve Chuy tira Steven buen remate buen saque de Barajas la trae Mauro tira pichón roba ya hola ya hago ya arranca no cargarlo estoy cargando este traigo para mi pero tengo que grabar ¿se firme? ¿se firme? ¿eh? ¿eh? 4-1 4-1 no, no, no en Calum en Calum aquí gira el en Calum vámonos servicio de Chuy buena que trae sonrisas el rojo con Steven la acomoda que Balón recupera ah recuperado ya que no pero se la regaló a Steven de primera la quema vámonos saque de Barajas entra bien ya está en juego la bola para Pichón zurda se va cuenta para Barajas 2-4 Raya, raya, raya saque de Barajas la trae Chelo Chuy se la da Pichón más la 3-4 el marcador no lleva nada aquí el que está aquí el que está aquí el que está arriba no es ese viene de Florida yo lo conozco un poquito más la pancha muy grande la pancha de la pancha de la pancha de la pancha de la pancha ¿ya quedó? ya vámonos saque de Chuy 4-3 el marcador arriba California por una nada más buen saque lo trae Barajas bola para Steven roba la encuentra Chelo bola para Pichón Baja cambio de saque cambio de saque cambio de saque como fueron juntos como fueron juntos a Chuyo allá se jugaron en contra tirando para Chuyo y para el jefe de la carnaz buen saque de Barajas Mauro regala ya no tenía tiro cuenta para Steven se la quema buena bola está marcada está marcada está marcada se queda la humedad de la pelota se queda húmedo cuando pega le pone agua a la contra 4-4 el marcador la bola la pinta la humedad que ya agarró la bola la pinta cuando pega hace una rueda de húmedo porque trae agua o sudor entonces buena 4-4 ¡Gracias! ella no lee los comentarios ya me cansé de estar leyendo sirve Barajas la trae Mauro Chuyo se la da se la pone buen balón la tira donde nadie llega atrás de los bloqueos el peso es la base va a quedar saque de Chuyo está prendido ay 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 vine por acá vámonos Steven arrebate Basta picó de este lado cuenta para el equipo de California 5-4 saque de Chuyo uno más yo se la agarro ay 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 casi va a quebrar va a ser pedazos de cámara y de de todo saque de Barajas entra bien la trae Chuyo Chuy con Mauro ya la trajo ya no la tenía Barajas la tenía Barajas en la mano la dejó ahí la dejo en la mano la dejó bien la dejo en la mano la dejo en la tuya como no va a morir es la tuya suya es la tuya es la tuya es la tuya El Barajas Barajas, la metió más suave, la tira, roba, la recupera Chelo, se quemó un jugador, cambio de saque, se quemó Pichón. Marcelo Romero, saludos desde la caja Zumbale. Vámonos, saque de Barajas, no sé qué le ganaban. Mauro, buena bola. Es que ya están perdidos y cansados también aquellos. Quienes empacados y él a cambio. Mejor que no se metan en problemas y que se quiten de ahí, que marquen ellos. Cinco a cuatro el marcador, arriba California por una nada más. Vámonos con el servicio de Chuy. Buena bola, la trae bien Barajas, la remata. Buena bola, cambio nada más. Todavía no se sube nadie. Buen saque de Steven. Vámonos con Barajas, Pichón al remate. Se la baja Rojo, tira, Maduro, agua, público. Va a tener que ir a un break. Ahí como porque tenemos que ir a la pelota. No, no. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo quedaron? Se subió, ¿no? Se subió 2, 6, 6, 4 6, 4 6, 4 el marcador Tuve una emergencia Una emergencia Barajas Al remate pichón Buena bola que trae ahí, Barajas La bola en la red Buen balón para Barajas La bola se va ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Está mala! ¡Está marcadita! ¡Está marcadita! ¡Mate pichón! Buena bola que trae ahí, Barajas La bola en la red ¡Sí! Barajas ¡Punto! ¡Punto! ¡Raya! ¡Punto ahí! ¡Punto ahí! ¡Punto ahí! ¡Punto ahí! ¡Punto! ¡Es justo! ¡Punto ahí! ¡¡Punto ahí! ¿Está valiendo la bola? ¡Está marcada! ¡Está marcada! ¡Está marcado! ¡Y no la hagan porque Tomás quiere ganar junto! ¡Fuejola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuejola! ¡Fuera! 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 ¡ikes! ¡Fuera! Se acabó el partido, señores. ¡Ey, tío! ¡Dos minutos, dos minutos! Estamos marcados, ¿no? Estamos marcados en la humedad. Pero agarra la línea. Es que la línea está muy ancha. Esta es matada porque la línea está muy ancha. Mira, la bola deja una marca bocana de agua. ¿En serio? Yo la miré hace rato. Hay que se acomoden. Hay que se acomoden. No. Vamos. Gracias.